Observamos en la secuencia satélite de estas últimas 24 horas, ha incrementado, se mantiene esta banda concentrada del norte hacia el sur, hacia la península de Yucatán, nublados en la mayor parte del país. Sin embargo, las altas temperaturas se siguen reportando, así que no hay que bajar la guardia ante este temporal de calor. Recuerden hidratarse constantemente, utilizar ropa ligera y cómoda, y también aplicar protector solar, sobre todo si realiza actividades en un horario de 10 a 5 de la tarde. Para esta jornada aquí en la Perla Tapatía, mitad de semana caluroso, 13 grados, la temperatura inicial, una mañana más cálida, por la tarde hasta 31 la máxima, el cielo se mantiene parcialmente soleado, y el potencial de lluvia aquí en nuestra ciudad queda descartado. Así que aprovecha y realice todas sus actividades al aire libre, no hay que preocuparnos de la lluvia. Los próximos tres días, jueves, viernes y sábado, acercándonos al fin de semana, el mismo patrón meteorológico, de 12 a 13 grados para iniciar la jornada, y la máxima alcanza hasta 31. Mucho calor sigue siendo el protagonista aquí en la Perla Tapatía, y en este temporal de calor esperamos alcanzar hasta los 40 grados, así que muy atentos, hay que seguir las recomendaciones, y cuidar mucho a los más pequeños, adultos de la tercera edad, y también a los mascotas para no sufrir un golpe de calor. En otras puntas de la región, como en Tepatitlán, 12 con 28 para esta jornada de miércoles, el potencial de lluvia incrementa para mañana jueves, parcialmente nublado, sin embargo prevalece un ambiente cálido, 28 a la máxima. En Puerto Vallarta, la lluvia descartada, al igual que lo nublado, para esta jornada 28 a la máxima, el cielo se mantiene soleado, y las próximas 48 horas, 29 grados, la temperatura máxima, recuerda hidratarse bien, y también aprovechar estas condiciones perfectas para pasar la tarde en la playa. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente miércoles, y continuamos con más aquí en Telediario Matetino.